Y el Ministerio de Turismo, a propósito de ello, presentó la agenda de eventos por las fiestas julianas. Estos están llenos de sabor, premios y sobre todo mucha tradición porteña. La fiesta por la fundación de Guayaquil, en su aniversario número 483, está en su apoqueo y se la vive intensamente. Actividades que no se las puede perder. Así es, por ejemplo, que tenemos cuatro actividades. Esperamos empezar pues este viernes 6 y sábado 7 de julio con un recorrido turístico fotográfico. Las imágenes, captadas en lugares emblemáticos, serán documentadas y servirán para promocionar a la urbe. El jueves 19 de julio, Maratón de Meseros, en el Puerto Santa Ana. Es una competencia en la que obviamente hay premios, van a haber ganadores y perdedores, pero lo importante es que ellos se sientan tomados en cuenta. Para los amantes de la buena gastronomía, el 21 de julio, el encebollado más grande y delicioso en el Parque Samanes. Yo fui el campeón del mundial del encebollado el año pasado. Vamos a transmitir la fórmula ganadora, a masificarla y multiplicarla en el encebollado más grande del mundo. En realidad del encebollado vamos a hacer 6.000 porciones, es un mega encebollado en la huella más grande del Ecuador. Vamos a venderlo a 2 dólares 50 la porción, la entrada es gratuita. Eventos que se dan por iniciativa del Ministerio de Turismo. Es hacer las activaciones en el aeropuerto José Joaquín Dolmedo con la llegada de turistas extranjeros. Es recibir a los turistas con una rosa, con un chocolate, darles la bienvenida para que se sientan pues como en su país. El objetivo es que los habitantes y turistas que llegan a la Perla del Pacífico disfruten sus fiestas al máximo. Informó Pilar Vera. ¡Gracias!